Bueno, esta semana, primera semana de octubre, que UNICEF ha decidido denominarla la semana del prematuro, en realidad lo hace para que durante una semana, en los distintos medios de salud y de educación, y con la población en general, se hable sobre la prematurez. La prematurez, concretamente, es un niño que nace por debajo de las 37 semanas de edad gestacional. Para nuestra especie, está estimado que intraútero, el niño se desarrolle 40 semanas. Esas 40 semanas muchas veces no se cumplen, pero hasta 37 semanas es, digamos, diagnosticado como niño recién nacido de término. Por debajo de las 37, así fuera en 36 semanas y media, es considerado niño prematuro. Y esto es importante porque el niño prematuro, y lo dice el decálogo de UNICEF, tiene derecho a ser atendido, a ser asistido y tiene derecho a ser acompañado por su familia. Por lo tanto, es responsabilidad de salud y de educación, como en el caso nuestro de este servicio, de dar atención, dar respuestas a distintas necesidades que pueda tener el niño nacido por debajo de las 37 semanas. Bien, ¿este año se trabaja bajo algún lema o algún eslogan? Este año UNICEF dice que del catálogo se haga hincapié sobre el punto número 9, justamente que dice que el niño prematuro tiene derecho a ser acompañado por su familia todo el tiempo. Esto significa desde el mismo momento del nacimiento, de su vida extrauterina en adelante. Hay muchas instituciones oficiales y privadas, que esto ya viene revisándolo, es decir, que le permiten a la familia, aun en situaciones realmente límites y delicadas, dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales, le permiten a la familia estar y acompañar a este bebé. Hay otras instituciones que todavía no, pero bueno, se está promoviendo que esto sea así, ¿verdad? Y que quizás tenga que ver también con darle una prioridad a toda la parte emocional, es decir, más allá de el poder salvarle la vida, permitirle la mejor vida clínica, diríamos, el mejor desarrollo clínico, poder darle una contención desde lo emocional y de todo su aspecto psíquico. Claro. El nacimiento de un niño prematuro, ¿se puede prevenir? ¿Las mamás lo pueden prevenir? En realidad lo que se puede hacer es, diríamos, controlar, siempre que uno controla todo este embarazo, evidentemente puede llegar a un mayor tiempo de gestación. Obviamente que hay condiciones clínicas que pueden determinar un nacimiento antes de término, pero no es en la totalidad de los casos. Muchas veces sí, con los avances de la medicina actual, se logra mantener más tiempo el bebé dentro del útero más tarde. Claro. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que pueden llevar, obviamente, al nacimiento de un niño prematuro? ¿Hay factores hereditarios o tienen que ver con la persona, con la mamá? Sí, factores. Existen muchos factores que pueden influir para el nacimiento antes de tiempo. Pero nosotros, por ejemplo, aquí en el servicio, la mayoría de los niños que ingresan con un diagnóstico de prematurez, nosotros no tenemos estadísticas, pero sí tenemos hipótesis por comparación de los casos que nosotros recibimos y donde el mayor número, como hablábamos antes, es sobre todo por hipertensión materna, es decir, asociados, niños, que en la mayoría de los casos existió una hipertensión materna, una eclampsia o episodios de este tipo que condicionaron. Obviamente nosotros pensamos y estamos convencidas que el ritmo de vida actual que llevamos, donde todo se hace rápido, donde todo tiene que ser ya mismo, como decimos nosotros ya mismo, ahora mismo, hace que el tiempo, el bebé, como que requiera nacer antes, ¿no es cierto? Es la misma mamá, es decir, como que causas, muchas causas también emocionales y sociales, hacen, influyen directamente para esto. Y que, bueno, pero ya te digo, nosotros no tenemos estadísticas como puedan tener dentro de hospitales más grandes, donde tienen, diríamos, ya estudiadas las causas y los antecedentes que puedan generar esto. Claro. Hay varios mitos con respecto a este tema. Dialogábamos fuera de micrófono y ustedes me decían que ya no se cuenta más por mes sino por semana. Pero muchas veces hemos escuchado decir, es mejor que el niño nazca siete mesino y no ocho mesino. Esto ya, con, bueno, obviamente toda la tecnología y todos los estudios que hay en materia de salud, está totalmente descartado, ¿no? Sí. Sí, porque en realidad, cuanto menor número de semanas en edad gestacional tenga el bebé, más se torna situación de riesgo, ¿sí? Porque va a requerir mayor internación. Porque no solo importa la edad gestacional, es decir, cuántas semanas tiene ese niño en el momento en que lo recibe el neonatólogo y lo examina y hace el cálculo de las semanas gestacionales, sino también que influye en sus signos vitales y fundamentalmente su peso. Hay prematuros de bajas, de baja edad gestacional, pero con un peso adecuado para esa edad gestacional. Hay niños prematuros que a lo mejor están en 36 semanas y que no estamos hablando de una prematurez extrema, pero a lo mejor esos niños nacen con un kilo 700, es decir, que sumado a la prematurez tenemos un déficit en el crecimiento intrauterino. De hecho, que esto rota y modifica totalmente la intervención y también pone algunas incógnitas o algunas cuestiones de inseguridad en torno al pronóstico que este niño pueda tener. No es lo mismo un niño de 36 semanas con 2 kilos 300 que, te repito, un niño de 36 semanas con un kilo 700 o un niño de 27 semanas con 800 gramos. Es decir, el huésped reacciona distinto. Lo que sí está realmente comprobado es que la presencia de las figuras vinculares en torno al niño, es decir, esta posibilidad de estar acompañado fundamentalmente por su madre, modifica notoriamente la situación del prematuro. Esto lo cuenta la gente que está en las usines, en las unidades intensivas, como cuando se presenta la mamá, el niño realmente modifica desde su respiración, su ritmo cardíaco, tiene otros movimientos. Y niños que están en situación de extrema gravedad, en algunos casos, el sostén vincular, social primario que es con la figura materna, modifica beneficiosamente la situación delicada que presenta a muchos prematuros. Incluso hace dos semanas estuvo gente del CODICET trabajando acá en el servicio y nos comentaron que incluso ellos hacen guardias en las terapias intensivas justamente por este tema, para un apoyo de estos bebés prematuros y de las madres. de cómo tienen estadísticas de una mejor evolución de los chicos. El niño prematuro debe ser seguido por lo que nosotros denominamos la edad cronológica, la edad cronológica y la edad corregida, es decir, un interjuego, una constante. El niño tiene, a lo mejor nació con 35 semanas de edad gestacional, tiene una edad cronológica, que es el momento del nacimiento, pero siempre se calcula para seguir su desarrollo, 40 semanas de gestación. Es decir, que a este niño, yo, cuando lo evalúo, siempre tengo que estar restándole 5 semanas de desarrollo, de maduración. ¿Cómo responde cada niño? No se puede unificar tan sencillamente. Algunos niños tienen mayores dificultades en el aspecto motor, porque también está vinculado con el peso que han tenido. Otros tienen mayor dificultad en lo que tiene que ver con la adquisición del lenguaje. Y otros recién tendrán dificultades sólo cuando vayan a la escuela. A veces, por suerte, empezando con estimulación temprana, desde muy temprana edad, llegamos a una instancia escolar donde ya el riesgo de tener dificultades fue resuelto, porque se ha seguido al niño durante mucho tiempo, ¿verdad? También no es de omitir que algunos niños, lamentablemente, salen de las unidades intensivas con mucha secuela, con mucho daño neurológico, con patología ya definida, donde realmente no es un niño que ingresa en los programas de seguimiento, de alto riesgo, sino que es un niño que, de entrada, desde el comienzo, tiene ya programas personalizados de intervención. El gran número hoy es este niño que nació prematuro, que fue dodo de Alcazano, pero que debe ser seguido porque se convierte en un niño de riesgo para todos los aprendizajes. Porque ahí también tenés que considerar, por ejemplo, esto que decía Graciela, cuando un niño tiene muy bajo peso, es dado de alta y son niños que, sobre todo, reciben una sobreprotección muy temprana, porque justamente son más pequeños, parecen de menor edad, entonces es como que, bueno, pero es chiquito, bueno, pero es... Entonces, los tiempos para la adquisición de los aprendizajes básicos se van postergando. Y nosotros siempre decimos que no se pueden decir cuáles son las secuelas. ¿Por qué? Porque depende de la capacidad de reacción, de la capacidad de respuesta que tiene cada niño, depende de la familia y de cómo esta familia intervenga tempranamente. Y una cosa que es muy importante, que es lo que cada día se considera más, que es la parte emocional. Si nosotros tenemos un niño con una sobreprotección o un bebé que se hace muy dependiente de esta familia, también los aprendizajes van a saltarse de una forma diferente. ¿Sí? Y como decía en un comienzo Graciela, por ahí hay chicos que salen, enseguida recuperan peso, enseguida comienzan, tienen las adquisiciones motoras, pero que a veces, siempre algo en el desarrollo, siempre, muchas o la mayoría de las veces se logra, se cobra algo después en el desarrollo de la lectoescritura. Por eso, por ejemplo, en el Hospital del Niño Alacia, de Santa Fe, el seguimiento a los niños prematuros es hasta los 7 años. Claro. Y nosotros acá en el servicio tenemos diferentes proyectos de acompañamiento para los chicos y normalmente lo seguimos hasta los 3, 4 años, inclusive cuando el niño lo requiere, llegamos hasta los 5 años en el seguimiento. Seguro. Graciela, para finalizar, bueno, aquí en el servicio, obviamente, aquellas mamás que tengan un niño prematuro o que se quieran informar, muchos, se habla de las mamás primerizas, ¿no?, que tienen miedo de tener el bebé prematuro y, bueno, y conocer estas cuestiones puede acercarse aquí al servicio. Claro. Te diría que aquí particularmente en la zona nosotros, como tantas veces lo hemos dicho, tenemos un nivel de derivación pediátrica de excelencia. Es muy raro que nazca un niño prematuro aquí en la zona y que ya su pediatra de cabecera no lo derive a estimulación temprana porque esto ya es un consenso compartido en salud. Pero es importante, sí, entender que el niño pretérmino seguido en los programas de riesgo o de alto riesgo es un niño seguido desde los conceptos y desde los lineamientos de la psicomotricidad. A veces lo que asusta es no saber exactamente de qué se trata esto de llevar al niño a estimulación temprana. Y esto es hacer un acompañamiento desde, vuelvo a repetir, el fundamento de la psicomotricidad. Entonces, a veces el pequeño susto que los papás tienen, a veces no es menor porque pasar por una unidad intensiva por neonatología no es tarea simple. Regresar al hogar después de muchos días de estar por los pasillos y en situaciones delicadas no es simple. Y si a eso le sumamos una indicación de tiene que hacer estimulación temprana, a veces sobreviene. Un poquitito de susto porque las mamás llegan asustadas. Pero bueno, tratamos lo posible de que ya en el primer encuentro puedan perder sus miedos porque a veces el niño solo hay que mirarlo, no hay que realmente hacer un programa específico para su desarrollo.